¡Gracias! 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 Buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar. Bueno, ahí tenemos el Inter valves athletic sports del San Pablo, donde esté la competencia de atletismo donde compiten la casa Scott y Livingston y bueno, siempre es un placer hoy es un día importante donde viene la comunidad ecuativa la familia a ver a sus hijos participar en lo que es atletismo desde nivel inicial hasta secundario, la verdad que para nosotros el Departamento de Educación Física nos hace muy feliz poder tener esta posibilidad primero de festejar, hay que ser agradecido de poder tener este espacio de poder tener el deporte como una herramienta fundamental hoy en día y ser banderado de agarrarse el deporte así que la verdad que estamos muy contentos y bienvenidos y bueno, siempre invitamos a que puedan venir la comunidad de la cumbre de otras localidades que puedan venir a ver este evento que es muy importante para nosotros para el colegio, donde los estudiantes los viven de corazón realmente con una sana competencia sobre todo buscando estar bien, pasarla bien y compartir con amigos y compañeros ese es el mensaje que damos nosotros así que bueno, muchísimas gracias por estar esperemos que puedan venir y bueno, algún día nos pueden vernos acá ¡Vamos Lucho! ¡Vamos Lucho! ¡Vamos Lucho! ¡Vamos Lucho! ¡Por acá Joaquín, mirá! ¡Ves tú! ¡Exacto! ¡Vamos Lucho! ¡Ahí salto al revés, salto por los aros! ¡Mirá al revés, ahí! ¡Muy bien! ¡Excelente Nina! ¡Vengo Lucho los compañeros! ¡Vengo Lucho los compañeros! ¡Vamos Lucho los compañeros! ¡Abre la obra! ¡Pergo, Atento! ¡Bye! Tengo un mes ¿me hicieron una lengua escorpión? ¡Sí! ¡Sí! ¡Rate, bien! ¡Coña! ¡No! ¡iće! ¡Vamos! ¡Lucho! ¡ AH! ¡Sí! ¡Venid, dale, venid, dale, vos podré! ¡Venid, dale, mi hija! ¡Eso, amé! ¡Venid, dale, mi hija! ¡Y salto en alto, chica! ¡Venid, dale, bien! ¡Lindo salto, muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos, chiqui! 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 ¡Vamos, chiqui!